En imágenes enviadas por la comunidad que hace presencia en los terrenos de fertilizantes denominada Villa Miramar, donde un joven que se encontraba en el lugar fue presuntamente agredido por el ESMAD, en el video el hombre asegura que fue golpeado por un objeto a menos de 20 metros. Frente a estas denuncias se espera que las autoridades brinden una respuesta oportuna de esta presunta agresión registrada este jueves 1 de junio en inmediaciones de los predios de fertilizantes.